¿Alguna vez te has sentido atraído por algo prohibido? Claro que sí, a ver las novedades de los amigos quedan viendo raro ahí. ¿Cómo? Hola, mi nombre es Estefanny Álvarez. ¿Qué pasó, guapos y guapas? ¿Cómo están? Yo soy The Ears, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy nos venimos a hacer preguntas por primera vez a una disco. Acompáñenme porque están muy interesantes. ¿A ustedes les molestaría que su mejor amiga anduviera con su ex o tuviera algo con su ex? Claro, por supuesto. Cortada, cortada, cortada. Para mí es una falta de respeto. Una falta de respeto. ¿Y para usted? No, si el ex no sirve, obviamente que no, que se lo quede. Que se lo quede. Creo que la peor experiencia que he vivido con un ex, lo mismo que acabas de decir que se ha metido con una de mis mejores amigas. ¿Cómo te has sentido atraído por alguien ahorita? Soy amarradísimo, Toro. Soy amarradísimo, Toro. Puta, casi la cago. Saludos a los TTEU. Aquí se tenemos agua en Comayagua. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás enfrente. ¿Cómo? ¿Cómo? Diferente. Bebitos no salen de mi mente. ¿Qué si quiero comerte? Odio pa... Odio pa... ¡Esto se descontroló, señores! ¿Le molestaría que su ex estuviera con su mejor amiga? Obviamente que sí. Porque es mi amiga y se va a comer mis sobras. Se va a comer mis sobras. La verdad, las cosas como son. ¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido con uno de sus ex? Me dejó botada en un bar y se fue con un amigo. Me avergüenzas, Vince. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido con un ex? Lo vi saliendo del motel con su ex. ¡Oh, por Dios! Decime una de las mentiras más grandes que le dijiste a tu ex. Bueno, ¿cuál de todas? Con esa cara ya me dijiste que le dijiste un montón. Le dije, él es mi amigo y los senté a ver juntos y se los ponía con él. Y se los ponía con él. Esa cosa ni sentimientos tiene. Lo espero aquí a todos teos en la U. Esta muchacha se escapó de casa el día de hoy. ¿Usted se molestaría que su ex se metiera con su mejor amiga? ¡Obvio! ¿Sí, claro? ¿Mucho? ¡Sí, mucho! ¡Demasiado! ¿Por qué? ¡Wow! ¡Nuestra amiga! ¡Me perdona! ¡Uy, tópela! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¿Te molestaría a vos que tu mejor amigo se metiera con una ex tuya? Depende. ¿Pero de qué? Si me viste, me pido. ¡Neta, me lo juro! ¿Cuál ha sido una de las peores experiencias que has tenido con su ex? ¿Ya le vamos a dar la vuelta? No peor, pero si hubiese tenido más tiempo, no hubiera tenido un hijo con él a los 15 años. Esta cosa es real, hijo. Saludos a Tehu. Saludos por acá y que se vengan para Comayagua, pues, a la U. Está bueno el vive, ¿verdad? ¡Claro que sí, siempre! Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que se hayan divertido así como nosotros. La verdad, déjenme su gran like. Ayúdenme a compartir, que eso nos apoya muchísimo. Solo eso pedimos, chicos, y déjenme en los comentarios qué lugares les gustaría que visitáramos para hacer más locura. Síganme en todas mis redes sociales, como The Gears, que están apareciendo acá abajo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!